Bueno, a la de tres, ¿no? Una Y tres, vámonos Uy, uy, casi, tío, casi Eh, espérate, venga, podrás quédate tú en ese lado y yo me quedo en ese Una, dos Dos, tres Uy, yo, tío, salió muy temprano Bueno, no pasa nada, seguimos A la de tres, ¿no? Una Dos Y tres Y yo, que de aquí no me voy hasta que no salga Y yo, que me voy a cagar ya en la puta, que no, que nos tiene que salir Sí, sí, ¿cuándo yo estoy insertando? Hostia Tío, puta, tío Nah, pues venga, a ver si tú para allá Una Dos A uno Dios, espérate, si yo no he llegado Y yo, baja Baja el volumen de tu tele Hazme caso Venga, vamos a intentarlo otra vez, a la de tres Una Y yo, pero si está detrás mía, capullo Que eres tonto Y yo haciendo drifting y me veis, esto que coño, eh Dime, Diego ¿Qué pasó, frá? Saluda, YouTube Hola No, en serio, estoy grabando, eh Estamos aquí echando un Need for Speed, si le quieres unir Sí, sí, estamos ya en el ayendo de capítulo Vale Dani No, el Dani también no coño del mando Dani ¿Y yo? El Dani no coño del mando, mía Ah Granudar Y yo no me deja ranudar, hijo de puta Error en la llamada Vamos a lo que vamos, ¿no, Dani? Venga A ver si está ahí Una Dos Y tres Vámonos Por cierto, Dani Adiós Y yo ¡Jajajaja! Pues, ¿eh? ¿Qué nivel está ahí? Estoy claro, ¿eh? Ya sé, ya sé. Aquí hay un coche rojo. Que está volando, por cierto. ¿Y tú, Frank? Yo... El 40 pone SL40. Y yo, ¿me explicas por qué coño este coche estaba volando? Dj Salazón. A nosotros nos quedamos. Sí, nos quedamos 10. ¿3? Vale, a tú. Es decir, que te desbloquean el... ...el bucate de aquí. ¡Hijo de la gran... ¡Jajaja! ¡Hijo puta! Silencio, silencio, silencio. Idea que se me ha acabado de ocurrir. Dani, como nos salga me corro. Mira, eh... Escuchadme, gente. Mira, venidse donde estoy un momento. Vale, ¿dónde están los demás? Eh... Macho... Venid, ¿no? Verad, verad, verad. Lo estoy viendo venir. ¡Y yo! ¡Dani! ¿Dónde vas? Voy. Venga, siempre el último, macho. No puede ser, eh. Y eso es que me acabo de unir yo, eh. He llegado antes. Eh... ¿Estamos ya todos? A ver... Bueno, si os dejáis de mamonar... Dani... Tú y yo, como lo estábamos haciendo, ¿vale? De la esquina aquella a ella. Y mirad, vosotros dos, ellos que como nos salga va a ser épico. Os venid de aquí. Espérate, que no veo un huevo con la cámara de... Ahora. Venid de aquí. A toda hostia. A ver si puede ser... Que podréis pegar salto para allá, ¿vale? A la valla esa. ¿A qué valla? A esa, coño, no la ves, eh. Vale, es dentro. Ah, vale. Uno que venga por ese lado, el otro que venga por el otro lado. Y Dani, ¿nosotros cómo lo estábamos haciendo? A ver cómo sale. A ver si se quedan. A ver si se quedan. Exactamente. Y pegar salto y a ver si podemos coincidir aunque sea a los cuatro. A ver si pegamos el piñón o no. Yo me voy a mi esquina. El salto es en el cárter de arriba, ¿no? Sí. Sí. Antes. No, yo salgo a la de tres. Cuando yo diga tres, que me haya contado tres en el cárter. Hola. ¡Dome! ¿Estáis listo? Venga, pero dilo. Vámonos. Dos, tres. ¡Vamos a mi vallado! ¡Casi! ¡Uy! Y yo lo he grabado, tío. Escuchadme, vosotros dos. En vez de la de tres, salió la de cinco. Bueno, bueno. Porque es que habéis... Yo he visto vuestro salto antes. Y ahora, ¿qué es que no acabas de estar? No. Bueno. ¿Vamos, Dani? Bueno, me queda... Mira, me queda... Mira, me queda un minuto para lo que haces. Pero... Dani. Dani. Una, dos y tres. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Marcha atrás! ¡Pero! ¡Marcha atrás! ¡Que no me da cuenta! ¡Que no me da cuenta! ¡Que no me da cuenta! Cuando usted me lo dice. Ocha! La pero, ¿tienes primero de tres? Dos y tres. ¡Que no sale! ¡Que no sale! ¡Ocha, Dani! Si pensáis que es mejor como lo estamos haciendo o dos en cada lado. ¡Dani. ¡Lo sabía! ¿Cómo parece mejor? ¿Me lo estamos haciendo en un cada lado o lo ponemos más interesante y vamos dos en el mismo lado? ¿Y el puta Dani? ¿Cómo pensáis que es mejor? Vamos a probar Sí, porque uno en cada lado no nos ha salido, vamos a ver dos del mismo lado A ver si quiero salir a la derecha Gilipollas, de como lo estamos haciendo Ah, vale Tonto ¿Qué hostia vamos a pegar? Lo estoy viendo Venga Dani, tú te da la salida Vámonos Federico, Antonio, compadre Con alguien me he chocao Pico, te se ha quedado arriba No, está bien, es el pasado, te va a morir O sea, aquí va a ser Dime No me digas que te vas a abonar Y te has comprado el juego Sí Eres una maricona Pero, y yo, eso fue cuando me compré el juego Pero te has comprado también Venga Dani, vamos al lío Ya, que nos ha salido Y yo, pero mamón, no me mate Vale, perdón, perdón, perdón Quédate quieto Y ponía derribado, me he quedado aquí Vale, dice 3, 2, 1 y sale el 2 al hijo puta Hola, Antonio, vamos a ser, ¿hace mi qué? Yo me he quedado ¿Me he quedado con un cabrón? ¿Qué? ¿Hace de contra? Espérate, ¿qué tenéis todos? ¿Un Lamborghini? Eh, sí ¿Aventador? Eh, yo no Yo lo estoy invitando ahora mismo a... A DJ, pero yo aventador por para la suerte y todavía lo tengo Vale Me cago en tu estampa Dani Dani, Dani, vente para acá Por supuesto ¿Qué pinta de lado? Dani, vente para acá Vale Vale, pues Dani o cualquiera Que alguien se venga para acá conmigo Voy contigo, guapa Quédame ahí Abre el culo que esté llegando Pues ya me he quedado, me he aventado ¿Ya lo has matado? Pues venga, cópialo Venga Venga Igualmente te voy a dar rumo en la policía Y aunque salga ya lo que no es la policía Y yo, pues imítame el mío, tontolada Venga, pero ahí está Cópiamme el coche, venga, Diego Vale, pues espérate ¿Ya? No, ¿por qué no me has derribado? Vale, pues se dé quieto Y yo, puta Copialo, copialo, copialo Copio Y vente para acá Venga Dos Uno Vamos Vale, yo me he quedado sin micro Van a llegar antes, van a llegar antes Hostia, han llegado antes Y yo me he quedado ¡Qué bueno! A la, a la Mi séptima Octavio Me he quedado ¿Y dónde va, mamón? Mamón Es que me lo he visto venir Y yo con el Beiron, hijo de puta Yo le quiero a Nicolau Pero hijo de puta, no me mates Pues venga, cada uno que se coja el coche que le salga de las pelotas Y es el que se coja el coche que le salga de las pelotas Y yo con el Beiron, ¿qué es lo que se coja el coche que le salga de las pelotas? Para un bebé ¿Listo? 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 Vale 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 ¡Ugh! ¡Casi! ¡Ugh! ¿Listo? ¡Dani casi! ¡Dani casi! Vale ¡Ahora, diciar, adelante, adelante! ¡Ah, jajaja! Luego tiene el cuartil ¡Armería! ¿Vamos al lío? Venga Tres Dos Uno ¡Vamos al lío! No sé qué ha pasado ahí, pero no lo hemos hecho, por favor. Menos más que he dicho a la de tres, ¿eh? Dani, Dani, tú conmigo no puedes caer, Dani, porque tú sabes cómo va la cosa y tú me matas, cabrón, entonces no nos sale. Se cargaban, se cargaban por el tren, se cargaban atrás, y ya habíamos, Diego. Yo me quedo aquí. No, Diego, hijo de puta. Era Zoki, hijo de puta, Dani. Ah, pues yo me vi para allá, venga, yo me vi para allá. Y yo, venga, dos en un lado y otros dos en otro, yo me vi contigo para el filo. ¿Para el qué? Para allá, al monumento este. Como yo ya me... la mierda está. No, no, he derrapado. Es decir, hija, me muestra una cargada. Ehhh, işle titula, pues. Ya, ya hablo de puta. Vale. Ya, pues me voy para el otro lado. Me cago en la... Lo que haces está pasando a carrera. Vale. Una, pero vamos a intentarlo por ultima vez, antes de la carrera. Una, y joder. Dime, dime, dime como ha pasado porque es que ni lo he visto venir. Una, dos, Diego que haces con el M. Ahí os quedáis, y satana por culo ya. No, no vamos a hacer la carrera coño, pues yo te vi, yo estaba por la carrera. Tengo la carrera coño de David. Lo sabía, lo sabía, que lo sabía. Oye, acá tengo el cañón nuevo bien prometado, pero... También tengo el ingenio de trabajo. Tengo que ver cuál es el campo de ahí. ¿Cuál es el campo de ahí? ¿El GTR? Sí, sí. Me encargo la foto. Tío, ¿dónde está? Yo me he quedado con el mío, que tengo aquí. La verdad que sí, no lo hago atrás ya, porque ya hemos visto a tres años para que vene. Bueno, venga, ¿qué hacemos? Sí, o no, amigo. Me tiran esas señales de coche para ahí. Porque hay un par de ellas que tienen coche. Sí, la noche es que no se está en el pan. No, 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 no. 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 Ya, aquí ya vamos. No vamos a hacer el tambor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo me he montado un Ferrari o un Lamborghini, pero ahora lo más flipante que yo he visto en la vida ha sido el Lamborghini Huracán que me dio en Río Tinto, chaval, eso sí que lo petaba, no cabía en la carretera, y bajo como sus muertos. Otra vuelta, Diego, que vamos, yo me quedo con mis honditas. Se entraba por aquí, ¿no? Coño, porque no me salía en el mapa. ¿Eh? En el opuesto. O sea, tengo que estar en otro punto, porque te veo multiminiaturas. Pues sí. Yo voy a probar de mientras a ver a cuánto lo pongo. ¿Y por qué has tirado por donde no has tirado? A ver, me he comido el culo. Bueno, voy a ver cuánto coger cacharro este. Vamos al lío. Hostia, se me han pinchado las ruedas bien, Fran, él es tonto. Hostia, me acabo de mirar para soltar la aeropuerto. Sí. A ver, vamos, pues. Y a ver, ¿cuánta velocidad coges sin... Bueno, sin usar nitro, no? Con lo poco de nitro que tengo. No. Ah. Aaaaaaa A tomar por fin Yo pues buscame en el mapa En el mapa no sabemos los valores Ah no? Es lo que está arriba de toda la derecha Bueno pues yo sigo con lo mío mientras que vosotros venís ¿Qué? Ahí está, sigue 6, más aceleración Se va a pasar ahí, cándale 313, 320, 320, 75 ¿Cuál es como ha llegado tu EIC? Ya no me voy a pasar por la EIC ¿Cómo que no? Es un joder que este no tiene desde comprado Y eso es lo que hago A través del DLC y seguramente el aeropuerto ¿El aeropuerto es del DLC? Vale, que me sale la EIC y no puedo pasar No jodas Espérate, voy para allá Hostia, vale, vale Fran, vale Cuidado, 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 cuidado No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Por aquí no os deja pasar No jodas No jodas Ahora tú tienes lo que antes de comprar Puedes llegar después Hostia No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Venga Dani Y yo, y yo, y yo, y yo Que va, se te hackea A ver Espérate DJ, ponte ahí Espérate, empuja Empuja No jodas 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 El Dani se ha puesto encima Y me he puesto hasta yo encima ¿Estás dentro? Si hombre ¿Estás dentro? Si hombre Si Volquete Si 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 Venga pues nada Pues vamos, marcha atrás No jodas 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 Te digo Dani Que si dejó suerte Y Y Y Y Y me pilló El Paz de la Play 4 que he visto Y yo Me va a traer Me trae el 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 GTA 5 Junto con el GTA 5 Y el Waston Por 400 euros El Waston es una mierda Pues No me digas Y Y Y yo El Waston es un GTA 4 Y yo Pues a mi no me gusta el Waston tío Es un GTA 4 Es que los gráficos Eso como en el E3 Oh van a ser un graficazo de puta madre Una poda Los gráficos son una mierda La historia esta medio guapa Pero los gráficos Los gráficos Como le dije al Dani Yo lo gráfico Te me parece que has pálido de la plenum así Jeje Jeje Si Yo estaba aguando El Dino Y le había mucha maestra Por allí Por el cual En su campaña Y 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 en su campaña Dani, explícame una cosa ¿Por qué coño a mi no me sale el GTR? En el online No me sale el GTR En el online ¿Eh? No me sale el GTR ¿Y dónde coño está el GTR? ¿Y dónde coño está el GTR? ¿Y dónde coño está el GTR? El GTR de bloqueo con el... 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 Yo si en el 40 No me hago lo que es el al menos El 40 y el 2 No me hago lo que es el PSR El... 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 ¿Qué es el ROG? Oye... El kost intersection Oye... Abrio... Como van... Coño ¡Diego! Hola Ven para acá que te me hace una cosita. Que cosita me hace guapa. Ven a te que te lo enseño. ¿Eso era el cartel del Gran Turismo 6 o me lo sueño yo? Estamos ni fuera de feo, no me entra en Gran Turismo. Vale. Esos sonidos. Esos sonidos. Más. Esos sonidos. Esos sonidos. La cara que sale, cuatro o dos o dos. Más hipo te ganó ¿Cuánto? ¡Histo! Hostia, me paso. ¡Legas $300! Vale, nivel 17 La Pozona puede guardarse a la siena Tiene la siena, tiene la siena Tiene la siena, tiene la siena Otra vez lo que a vos ¿Cuántos? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hani, tiro! Por tu culpa queda cuarto, tío Dale tú lo que es el alto terreno Tío, tío, que eres un hijo de puta, tío Se me ha pasado por encima Vaya, a tomar por culo Y yo, ¿en serio? ¿Te paso por encima y me destruyo yo? Y yo, ¿en serio? Venga ya, tío, venga ya Vale, perdona, Dani ¿Y yo? ¿Farta lo otro? Hostia, espérate, ¿yo no puedo con mi coche? Hostia Dani, cabrón Ah, pringao El Dani me ha chocado y al final me ha sacado donde era Ahí tenemos que rozar, ¿no? ¿Qué coño que haces? ¿Rozar? ¿Dónde vas? Te lo debía, te lo debía Con dos argentinos te lo explico ahora, ¿eh? Oh, oh Tengo un punto Lo único que me ha apuntado es yo, mirad con la puta El que lo sabe, hostia El que lo sabe y no lo hace, a ver Hostia, perdona, Dani Oh, no, Dani no, no ¿Quién es el del mon? Sí, es Dani Ahí estamos, le he apuntado Y yo, en serio ¿Cómo son los...? Yo el último, como siempre ¿Qué caso, eh? De rata seguro Correr hasta la prata No jodas Si a mi coche le cuesta subir por aquí Ah, que hay que quedarse quieto No jodas Yo, no, no, no Taba grabado, ¿no? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha O, no, 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 no Oh, no no Hostia, me ha derribado, y yo dije, me ha matado, cabrón, pues yo me quedo aquí, buenas tardes señor, hola vecino, que tal está usted, muy bien vecino, me he hecho una carrera, hostia, yo salí uno volando, pues ya me he quedado aquí, con dos cojones, ah, que son por equipo, ah, nosotros somos el equipo bravo, ah, 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 hostia, vale, Diego, ya estamos empezando, ah, que la había dado a Dani, ah, 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 ¿Dónde coño, eh? Hasta arriba de la coche ¿Aquí? ¿Cómo coño se sube a... ¿Y qué hay que hacer, drifting? ¿Qué hay que hacer, drifting? ¿Qué hay que hacer, qué hay que hacer, 오늘? ¿Qué hay que hacer? ¡Venga, vamos a seguir! ¡Venga! Ya, ahí se ha estampado uno ahí atrás. Pues esto le quedan 10 minutos. ¡Sí! Bien. 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 Tiene que ver, ¿eh? No se va a poner bien, o no se va a poner mapa. No se va a tocar un poquito, ¿no? Y yo, ¿en serio? Si estaba parado, ¿cómo coño me va a adelantar? Y yo, ¿en serio, tío? ¿Mi juego está hackeado? ¿Qué coño pasa? Me está adelantando todo Dios cuando me saca tres cuartos. ¿Vale? ¿Apun? ¿Eh? ¿Apun? 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 ¡Maldita! ¡Aaah! ¿En serio había acabado último, tío? ¡Hostia! Me lleva uno por delante. No es alguien, pero alguien me lleva por delante. ¡Aaah! ¡Razuda! ¡Aaah! ¡Viva! ¡Y yo! ¿Veis a putas, Diego? ¡Y yo, tío! En serio, ¿por qué mi coche se queda a falta potencia, tío? Es que no me... no me aclaro. ¡Aaah! ¡Dani! ¡Aaah! ¡Dani, tío! No tengo suficiente. Con... Diego pa' acá, venga la que ¿Cuál era el galardo ahora? Soy tío Mi cabrón Es que no sé quién es quién, tío Ale, ¿de quién es el galardo? Tío Por el vos tira, eh Tío Por el vos tira, eh Tío 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 O dos coches, tira. Hasta un trastor. Bueno, el trastor de GTA no lo cuenten, eh. Se cuenta igualmente. ¡Oh, pique, pique! Dijo putardani, que lo tendrás unido a tope. Dijo, en serio, en el Gran Turismo ahora como para que me pasen el GTA también, tío, no lo admito. Dijo putardani se ríe. Sí, pero ahora tú tienes un ZLE1, yo tengo una mierda de boss. Si tuvieras el Shelby te ibas a cagar. El SDS no vale pa' nada. Vale, no. Vamos, hombre. DJ, que te has confundido. ¿Todo? Ah, tío. Me cuándo le doy el micro y todo. ¿Todo? Vale. Todo muy perfecto. Diego, ahora acercá... Ah, ya no. así que Mustang, Camaro, BMW ostia se ha llevado el camión por delante no sé uno ha pasado ya todo ostia tienes la rueda pinchada no? si ostia que me he confundido Diego que ha chartado? Diego que ha chartado? Diego que ha chartado? no lo QUIERO o chutz o chutz os CUANDO no lo un cable digital de 0.4 ¿Qué está abriendo? ¿Reís de la carretera? Pues nada, me quedo sin certar ¡Eh! Este sitio me suena de algo ¡Hostia! ¡Vale! ¿Va de derribo? ¿Qué va de derribo? No, no Conseguí un total Ah, sí, sí Pero es combinado de grupo Pues yo solo tengo uno Vale, he derribado un coche ¿Qué coño hacía ese puta coche? O sea O sea, he ido de la rapa Y sale que va a ver el trancaso Y se va a dar un derribo ¿No? No me cuento que este es imputente Que no Vale, soy el puta Me he pasado entre medio de todos Que no ¡Uy! ¡Buah! ¡Hijo de él! ¡Yo tío riego! ¡Hostia! ¡Nivel de la batería! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Diego! ¡Espérate! ¡Diego! ¿En serio Diego? ¿A ti no te ha pasado nada? Me he bajado por encima de tu corte. Vale, él me ha pasado por abajo. Vale, ¿por qué se me ha cambiado al M? Te he pegado por el culo y me destrozó. Claro. Te he pegado por encima de tu corte. Claro. Te he pegado por encima de tu corte. ¡Uy! ¡Uy! Te he pegado por encima de mi como... ¡Guapá! ¡A ver aquí! ¡Uy! 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 Ni lo he visto venir. ¡Uy! 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 ¡Ese culo no es tuyo! ¡Ese culo se ha pegado como el mío! ¡Uy! 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 ¡Hijo de Dani, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ahí! ¡U! ¿Ya pasa nada? ¿No pasa nada? ¡Ostias! Pues la onda se venía y se quedó en el frente y no pasa, ¿eh? ¡Dime! ¡Me rompéis una furgoneta boba! Vale, 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 a amansarse. ¡A amansarse! ¡Hijo de puta, DJ! Tío, tío, ¿qué coño hace un arrastro ahí entremedio y apalazcada, tío? Yo digo, tío, ¿se va a dar esto? ¡Es tan rato, tío! ¡Llevamos un arrastro con una moración! ¡Ya pasamos nada, tío! ¡Anda! ¡A ver! ¡No! ¡La rata de esa me la ha comido pistarrito yo! No, no, me la ha comido yo, perdona. No, y yo también, ¿tú eres el primero que la ha catado? ¡Yo soy el primero que la ha catado! Espera, esa puta gacha ya ha de ser paca. ¡Ven, paca, que te voy a poner culo caliente, cabrón! ¡Ven, venga, a ver, se vende! ¿Será que me paga? ¡Primero, primera vez, eco! ¡O tira el freno a mano! ¡Primero, en serio, tío! ¡Primero! ¡Primero! ¡Primero, dale como corre! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Primero! 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 Dios mío, gugeno! ¡Ah! ¡Toma, granil! ¡Primero m 입or, apguación! ¡Ya! ¡Primero! ¡Buenos días es... ¡ thinking el más congreso no solo es a nuestro casa! ¡Ya! ¡Se siente la vez! El TACPAC es el tuyo? Eh DJ, el TACPAC es el tuyo? Chiamuda ¿Me explicais que coni que hace? Jode Hombre, estoy perdido. Dani se me ha reconfigurao la tele en un momento y he tenido que apagarla Venga, joder. ¿Y yo? ¿Y yo? Hostia, dale, pensé que era uno. ¿Y tú? Ostia, ya tengo, ya vuelvo a tener mufa. Y pone que digo, va al líder, a ver cómo o... ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¿Te zoz andas y chicas o quéware? Bueno, por caza de los miradas, tranquilo. Ya se lleva a alguien con él. Yo ya puedo. Yo lo voy a cazar los miradas también. Vale. Diego, cabrón. Vale. Vale. ¡Hostia, Río! ¿El pico? ¿En serio? A mí me ha pasado lo mismo, Dani. No, a mí me ha pasado con una esquina. Como la puta. Tío, en serio, tío. ¿En serio, tío? ¿Por qué coño se va tanto? Te tengo tonda. Y a qué hostias ha pegado. ¿A quién coño me he comido? ¿A mí? Chupi. ¡Hostia! Tío. 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 Qué corta. Qué corta. Qué corta. Qué corta aquí a propósito. El carajo, ¿verdad? No veros porque aquí lo dejaste un quino fonte ahí. Un poquito raro, Going inside. No pasa ahí. Hostia, estamos en el puerto. ¿Entonces por aquí está el barco? Y John Danny, tío, ¿en serio? No. 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 Ah. ¿Yo? No, no lo he dado. Es mi puta trabajo. ¡Se lo de cabrón! Me he dado la escuela, tío. Es un saludo. ¡Ah! ¡Buah! Dios puta. Ahí viene algo igual que pruebas para la ventana. Vamos. Pues ahora, todos por el Diego. Pues toma, toma por tu. Hostia, ¿no lo ha matado? Venga, todos contra ahí Todos Todos Ay, yo, yo, ¿en serio? ¿Qué me ha pasado por encima? Bueno, señores Pues yo por lo menos Los voy a ir dejando ya Yo no sé quién era el amarillo El Diego Pues casi me da Pero va a ser que no Pues venga, vamos a terminar la última carrera Y nos vamos por coño ¿Coño? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya apareció Aún también afuera de irte a las vanas del giramito ¿Tú? Sí Ah, sí, te he estampado yo No, sí, pero es que cuando ha aparecido estaba fuera A ver, ¿quién es en mi equipo? Hostia, Diego Ahora no te puedo matar Bola Bola ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Mira! Porque tienen los neumáticos de pista Por los neumáticos de derrapé, no tienes que comprar nincuos. Para el neumático de derrapé, no tienes que comprar nincuos. Qué va. Vale Diego Me he hecho radio con la esquina Si, si, si se ha grabado Hostia Ale cabrón No me joda que era la última vuelta ya Pero corra tío Bueno Si, si, si se ha grabado Bueno, puedo hacer que buscar el ato ¿Qué tal? ¿Qué? No, 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 no No, no, no estoy ¿Qué tal? No, 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 no No, 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 no Vale ¡še, si! Vale Ya deja la venta a todo cojones soy los cojones DJ venga pues yo con el Pagani que hasta todo el video hay el bicho ahí liado bueno vamos a despedirnos mirada al horizonte y a la de tres una dos tres